Pasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido, y te pido un beso para Dámelo, yo sé que estás pensándolo, que vos te fui intentándolo, mami esto estás mirándolo, sabes que tu corazón conmigo te hace Sabes que sabes, vas a estar buscando de mí, en prueba de mi boca para ver cómo te sabes, quiero, quiero, quiero ver con